La muerte es un evento injusto. ¿Por qué injusto? Es simple. No respeta edades, ni color de piel, ni edad, ni momentos. Llega en cualquier momento, sin poder siquiera predecirla. No importa qué tan importante, millonario o poderoso seas, cuando nos toca la hora, nos toca la hora. Y claro, esto nos salva a los famosos del mundo del cine, ya son muchos los que nos han abandonado, algunas muertes han sido dolorosas, otras parece que no tanto, porque a veces ni nos damos cuenta que ya habían fallecido. Como si morir ya no fuera trágico, lo malo es hacerlo mientras estabas participando en una futura película. Es aquí donde los directores y productores tienen que hacer artilugios para salvar la película, volviéndolos a la vida digitalmente, o contratando otro actor o actriz, o sin más remedio y con mucho dolor, cancelar el largometraje. Este es el top 10 sobre famosos que murieron en pleno rodaje. Chris Farley era un reconocido actor de comedia, seguro lo recordarás en ciertos filmes de los años 90, siendo una de ellas un ninja americano en Beverly Hills. Fue en el año 2001 cuando se estaba produciendo una de las creaciones más famosas de DreamWorks, Shrek. Él le daría la voz al conocido ogro protagonista. Lamentablemente sufrió una sobredosis que le causó la muerte en el año 2002 a la edad de 33 años. Su voz fue reemplazada por Mike Myers. Brandon Lee era el hijo de Bruce Lee, y decidió seguir sus pasos como actor. Participó en la película El Cuervo del año 1993. Para una escena él sería disparado con balas que se suponían estaban hechas de salva, por lo que no correría peligro. Pero en un descuido, una bala resultó ser real e impactó contra el cuerpo de Brandon, matándolo en el acto. Faltaban 8 días para que el filme fuera completado, por lo que un doble tomó su lugar y así finalizaron la producción. El material donde ocurre el accidente fue eliminado debido a un acuerdo legal. Lo curioso del caso es que su padre interpretó una escena similar, lo cual despertó una teoría sobre una supuesta maldición en la familia Lee. Ali ya también era cantante y modelo, y fue contratada para interpretar a Cee en las secuelas de Matrix. Infortunadamente murió en un accidente aéreo en el año 2001. Logró hacer algunas escenas, pero no fueron suficientes para complementar la película, por lo que tuvo que ser reemplazada inmediatamente. Retrocedamos el tiempo un poco más atrás. Si hablamos del mundo del cine, Marilyn Monroe no puede pasar desapercibida. Era una figura importante entre los años 50s y 60s, y daba mucho de qué hablar. Precisamente ella se encontraba en plena producción de la película llamada Something's Got to Heath, hasta que un día la hallaron muerta en su apartamento a causa de una sobredosis. El filme tuvo que ser cancelado, pero lograron una pequeña reconstrucción que fue incluida en el documental llamado Marilyn. Los últimos días, en donde se narraba, desde luego, los últimos días de vida de esta celebridad. Aquí haremos una pequeña excepción. Esta muerte no se trata de un actor realmente, pero vale la pena destacarla. Something Ballist fue uno de los varios productores de Ben Hur, hecha por Metro Goldwyn Mayer en el año 1959. La tensión que se sentía en este filme era tan alta que acabó por matarlo, según dicen por ahí. Y no los culpo, la empresa Metro Goldwyn Mayer corrió mucho para hacerla, gastó mucho dinero por adquirir los derechos de la novela, y algunas escenas como las de la carrera, que duran aproximadamente 20 minutos, tomaron hasta tres meses para completarlas. Philip Seymour Hoffman estaba participando en la filmación de la segunda parte de Los Juegos del Hambre. Sin sajó. Cuando un 2 de febrero del año 2014, el mundo despertó con la noticia de su trágica muerte a causa de su fuerte adicción a las drogas. Su muerte se sintió mucho por ser un ícono del cine en sus años mozos. La película tuvo que ser retrasada y su papel fue limitado. Con tan solo 12 años de edad, Heather participó en la producción de Terror Poltergeist del año 1982. Ella ya padecía un mal llamado síndrome de Tron, pero eso no fue ningún impedimento para que trabajara. De un día para otro, se anunció su muerte debido a un paro cardíaco, un shock séptico, y al parecer una obstrucción intestinal. La dimensión desconocida se estaba filmando en el año 1983. Big Monroe tenía el papel protagónico y estaba haciéndolo muy bien, pero luego el desastre sucedió. En una escena estaba volando en un helicóptero junto con dos niños, y se suponía que el piloto esquivaría un efecto explosivo. Pero no le alcanzó el tiempo y recibió todo el impacto, provocando que el helicóptero se destruyera, y las hélices del mismo decapitaron al actor, matando también a los dos niños, mientras que el piloto y demás personal solo tuvieron heridas múltiples. Esta es la muerte más reciente de un actor en pleno rodaje. Paul Walker era realmente conocido, principalmente por su gran papel en las siete entregas de Rápidos y Furiosos. Se encontraba trabajando en la séptima parte, cuando una noticia conmovió al mundo de enorme manera. Paul sufrió un accidente automovilístico junto a su chofer, y murió poco después. Luego de esta cruenta tragedia, los productores estuvieron a punto de cancelar el proyecto en progreso, pero sus hermanos se ofrecieron a terminar con lo que él había comenzado. Actuaron las escenas que faltaban y sus rostros fueron modificados digitalmente con el de Paul. Es una muerte que aún sigue dando de qué hablar hasta la fecha, pues se especula que el accidente que sufrió realmente no fue un accidente, hubo intenciones oscuras de acabar con su vida por parte de una supuesta delegación, posiblemente el FBI. Si hablamos de actores que dejaron huella en el mundo de los cines, Heath Ledger es uno de ellos. Sus papeles eran asombrosos y logró grandes méritos por su participación en rodajes como corazón de caballero, el patriota y otras más. Pero es meramente reconocido por su papel como el guasón en el caballero de la noche. Para su desgracia, esa fue su última aparición. En el año 2008, fue encontrado muerto en su habitación por sobredosis de medicamentos, y precisamente ya estaba trabajando en una nueva película llamada El imaginario mundo del Dr. Parnassus. Debido a su incidente, fueron Johnny Depp, Colin Farrell y Hugh Glow quienes ocuparon su rol. Muy bien amigos, esto ha sido todo. Si conocen más muertes de otros actores en plena filmación, comentenlas aquí abajo, a lo mejor sale una segunda parte como siempre lo digo. Espero que hayas disfrutado el vídeo, y si te gustó regálame tu dedito arriba, y si quieres más contenido así no lo pienses más y suscríbete. También puedes seguirme en mis redes sociales y si gustas puedes darme tu ayudita en Patreon, para que el canal siga creciendo. Bendiciones de lo alto y que la pasen super. Adiós.